En el próximo capítulo de Por Mi Hijo. Kazan sigue siendo mi nieto. Haré lo que sea necesario para que él viva bien. Y tu compa. Mi padre murió. Ixan lo mató. Conozco a esa mujer. Dígame la verdad. Ella está loca. Ella le pidió golpearla. Esto no puede seguir, papá. Esto será lo mejor para los dos, papá. Dinos qué es lo que quieres. No me entregarán a estos hombres. Sáquenme de aquí. ¿Recuerdas el análisis de sangre que acabamos de hacerte? Tengo olvidos también. No. Ay, Shehul, tienes que hacerte una prueba de embarazo. Por Mi Hijo. A las 11 de la noche en Color Visión.